¿En qué circunstancias fueron despojados esos más de 6 millones de desplazados que tenemos de acuerdo a cifras oficiales? Entonces, me preocupó un poco que la actitud fuese remos. La única que discrepó claramente fue María Jimena Duzán, que ustedes saben que su hermana fue víctima del paramilitarismo en su momento, y ella dijo no, no señores, aquí hay que abrir el debate, no es cerrando sino abriendo el debate. Entonces a mí me preocupa el papel que van a jugar estos medios en la visibilización de los victimarios. Esa es una preocupación que tengo y yo creo que como van las cosas vamos hacia impunidad judicial, o a unas penas muy bajas, una reducción sustancial de penas para militares y para todo el mundo y ahora para civiles auspiciadores del conflicto. Entonces por lo menos que tengamos reparación simbólica, que a mí sí me preocupa que no hayan penas, por lo menos pensar en penas alternativas y en verdad en los medios de comunicación como el Suráfrica. Que salió la gente contando y se establecieron responsabilidades, pero eso requiere un sistema de medios abierto que esté dispuesto también a revelar los crímenes de los amigos, empresarios, bananeros. Bueno, quiero pasar al otro tema, la pertinencia de asumir y profundizar en la crítica de las diversas tradiciones de intolerancia presentes en la cultura política colombiana, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de una cultura de paz relacionada para mí con una nueva cultura política pluralista y de respeto a la diferencia. Los medios y los seres humanos que los integran, que trabajan en ellos, hacen parte de ese entramado de culturas políticas, que atraviesan y le dan forma a la sociedad colombiana con frecuencia polarizándola alrededor de mitos, de emociones y posiciones ideológicas exacerbadas. Los medios son parte de la sociedad, ¿cómo pensar que estén fuera de la polarización que vivimos? Ahora a veces dicen, no, nuestro trabajo, nuestro papel es ser lo más objetivos posibles, desarrollar nuestro trabajo con el mayor profesionalismo, ¿no? Entonces plantean como una especie de asepsia y de pronto uno ve que se le salen las ideologías y se le salen los odios y se le salen las broncas y entonces uno dice, es que ellos son parte también de esta sociedad polarizada, ¿cómo van a no serlo? Ahora deberían ser conscientes de sus propios sesgos, como en la academia también tenemos que ser conscientes de los propios, ¿no? Uno tiene que estar también vigilante consigo mismo porque uno también tiene sesgos de clase social, de inserción en la ciudad, de acceso precario a información, todos tenemos sesgos. Bueno, yo uso mucho la noción del régimen comunicativo de José Joaquín Bruner, el sociólogo de la cultura y de la educación chilena, un gran libro que se llama El espejo trizado, Un espejo trizado, es un gran libro de la sociología latinoamericana de la comunicación y la cultura y ahí tiene dos articulitos cortos, Chile de otro país y Chile, cultura y sociedad, donde él trabaja la noción de régimen comunicativo, que a mí me parece muy útil para dar cuenta de políticas comunicativas de tiempos precisos relacionados con gobiernos. Él lo trabaja, por ejemplo, para Frey, 64-70, la democracia cristiana chilena, luego Allende, 70-73 y luego Pinochet desde el 73, desde el golpe hasta el plebiscito a comienzos de los 80. Entonces él encuentra ahí tres regímenes comunicativos distintos. Yo lo uso en particular en un trabajo reciente que se publicó a comienzos del año pasado, que está en este libro que lo pueden bajar de la página de Claxo Argentina, se llama Avances en los procesos de democratización de la comunicación en América Latina. Entonces aquí tengo un artículo que se llama Del uribismo doctrinario a la recuperación santista del espíritu liberal en la comunicación. Entonces ahí uso la noción de régimen comunicativo, régimen comunicativo, y aquí mismo les explico un poco cómo lo uso para el caso de Uribe y Santos. Digamos, para el caso del uribismo, uno podría encontrar que el uribismo se caracterizó, digamos, la noción del régimen comunicativo es cómo se articula el proceso de la comunicación institucional, la comunicación gubernamental, la comunicación del presidente, sus discursos, sus énfasis, sus consejos comunitarios, cómo se articula esto con el régimen político. Digamos, eso sería la noción de régimen comunicativo. Entonces, para el caso del uribismo, pues yo encuentro un régimen monológico, el monólogo del poder en los consejos comunitarios, en sus discursos, la FARC, toda la estigmatización de la izquierda, un régimen hacendario, la puesta en escena con el poncho, el sombrero aguadeño, paternalista, por supuesto, vení viejita, en los consejos repartiendo cheques, confrontacional, por supuesto, claramente confrontacional, cómo destruía a las voces opositoras, el estudiante que le habló de la bota militar en Riohacha, si no estoy mal, otra chica que le objetó, yo no sé qué decir, él aplastaba a las voces disidentes. El estudio de Mikhail Bakhtin sobre la poética de Dostoyevsky es un libro muy importante para quienes quieren estudiar el diálogo y quienes trabajamos por relaciones democráticas tenemos que estudiar el diálogo en una sociedad. eso nos lo enseñó Freire desde la pedagogía del oprimido y nos lo enseñó Freire también en sus escritos donde cuestionaba la extensión, ustedes que están en una maestría de comunicación y cambio social y desarrollo, Freire cuestionaba la noción de extensión fuertemente, porque extensión era extender algo a y muy a menudo el que extendía era el que tenía el saber, era el dueño de la verdad y los otros eran una tabula raza, una pobre tabula raza que había que llenar con la verdad del extensor y seguimos manejando en las universidades la noción de extensión universitaria. eso está en el ensayito del siglo XXI como del 72 extensión o comunicación esos trabajos de Freire muy filosóficamente muy valiosos para pensar relaciones democráticas entonces lo mismo digo yo del trabajo de Mikhail Bakhtin, el estudioso literario ruso que en su libro La poética de Dostoyevsky trabaja el diálogo a propósito del método literario de Dostoyevsky cómo Dostoyevsky construía personajes que se le independizaban al escritor cobraban vida propia el escritor no los controlaba totalmente se autonomizaba bueno entonces de ahí tomo yo la noción de monoglosia y también tomo una noción para hablar del principio monoglósico y monológico de Bakhtin Bakhtin hablaba de esas voces grandilocuentes y altisonantes imagínense si eso no es preciso para aplicarlo al innombrable voces grandilocuentes y altisonantes y mi amigo Fred Evans uno de mis grandes logros a nivel personal en la amistad en los años en que estudié en Estados Unidos Fred Evans, un filósofo con cierto reconocimiento en la comunidad filosófica norteamericana Fred Evans tiene un libro que se llama The Multi-Boiced Body de Multi-Boiced Body un cuerpo de múltiples voces y ahí él produce la categoría de oráculo y para él los oráculos son esas voces que apañan a otras voces justamente lo que hacía a menudo Uribe en esos escenarios de los consejos comunitarios es que ni siquiera apañamiento sino aplastamiento a menudo por lo menos de los que yo vi bueno mientras tanto Santos el primer día de su posesión lo primero que dice es vamos a darle la vuelta a la página de los odios no podíamos creer pensábamos que iba a ser una continuidad de Álvaro Uribe Vélez y qué incredulidad qué impacto que nos causó esas posiciones que empezó a asumir recuerden que fue un primer año como de idilio con la opinión democrática por lo menos seguramente de un gran desconcierto para el uribismo hasta hoy día Uribe no logra asimilar esto lo llama tradición es ingenuo no entiende lo que es la política no entiende que la política es tradición entonces imagínan a Santos calladito ahí aguantando ese discurso ocho años y de pronto salir y revelar todo esto su mundo distinto porque él es cosmopolita él creció con la elite con la crema de la sociedad capitalina él no es hacendario de andar con ponchos entonces yo llamaría el régimen comunicativo del santismo pluralista tolerante liberal liberal en el sentido tradicional del pluralismo de la convivencia de la convivencia con la diferencia distensionante sin lugar a dudas normaliza la relación con las cortes y el poder judicial ahora Uribe quiere volver a la misma estigmatización de las decisiones de las cortes como lo hacía cuando era presidente y tenía el poder de la palabra imbuido del cargo para imponer esa versión hoy día no la puede imponer sin embargo hace mucho daño en términos de desprestigio del poder judicial reconocimiento del conflicto armado recordemos que Uribe prohibió la referencia al conflicto armado en los documentos oficiales la FARC era una amenaza terrorista en Colombia no había conflicto y reconocimiento de las víctimas recordemos que el gobierno Uribe hundió el proyecto de ley de víctimas y es Santos el que aprueba el proyecto de reconocimiento de las víctimas y lo otro la distensión del clima de confrontación con Venezuela Uribe nos dejó a cortas de una guerra civil la semana anterior a su salida del poder entonces esto es lo que lo que Uribe Vélez llama traición pero a mi por ejemplo me llama la atención porque ningún periodista le dice presidente pero usted no sabe lo que es la política usted todavía le duele eso si eso es lo que hacen los políticos normalmente además me parece muy hábil de Santos es un santo jugador de póker es el Santos es la astucia de Santos ustedes se imaginan ocho años mamando ese ese discurso que lo pueden analizar ahí en mi libro y de pronto salir con con este proyecto pues no quiero hacer una apología de Santos porque tiene muchos flacos por donde darle palo pero 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 ahí hay una indudable astucia digamos por lo menos en ese año se recobró el clima de digamos de de debate público y salimos de ese régimen de verdad impuesto a todo bueno yo quiero profundizar un poco en la en la evaluación del régimen comunicativo y de la herencia político-cultural del uribismo pues me parece que del manejo cuidadoso de este legado y de su diversidad de expresiones en la vida colombiana contemporánea va a depender el éxito del actual diálogo de Paz con las FARC y eventualmente con el ELN quiero expresar esta convicción estoy convencido de que la reconciliación la tenemos que sacar adelante todos los colombianos no es un asunto solo de liberales y de izquierdistas es un trabajo conjunto que tenemos que llevar a cabo con los liberales y con la izquierda pero también con los conservadores y los uribistas ¿no? ustedes imaginan la izquierda sacando adelante este país después de la experiencia Petro o después de la experiencia Clara López bajo Samuel no tengo nada contra Clara López y es probable que no haga una mala gestión en caso de ser elegida pero lo que quiero decir es este país lo vamos a sacar adelante con mucha gente ¿no? con todos bueno sin embargo desde mi perspectiva es imprescindible establecer una necesaria diferenciación entre el presidente Uribe como figura simbólica y como trayectoria de gobierno y además desde el punto de vista de su oposición actual al proceso porque es una oposición serril yo no veo allí con él posibilidad de aproximarlo además porque hay unos procesos judiciales muy graves de por medio ¿no? y esos no se pueden cancelar ¿no? aún si Santos quisiera cosa muy improbable también entonces quiero establecer esa diferencia entre Uribe y los uribistas hay muchos uribistas de buena fe que lo son porque valoran especialmente el papel decidido que jugó Uribe Vélez como presidente en la organización del esfuerzo militar contra la guerrilla de las FARC y que hay que reconocerlo nos guste o no nos guste este señor que ese esfuerzo condujo a que las FARC estén sentadas hoy seriamente en la mesa de negociación otros lo son otros lo son porque sus familiares y amigos vivieron el secuestro y perciben al expresidente con sobradas razones como a su salvador quiero que hagamos un esfuerzo por entender a los uribistas hay creyentes también van a ser como los fujimoristas hasta hoy puede haber estado en la cárcel en Pittsburgh conocí el día que yo estaba en un restaurante peruano almorzando con unos amigos se dio la noticia del juicio de la pena a Fujimori y el dueño era fujimorista y como nosotros estábamos casi celebrando se indignó y estuvo muy indispuesto con nosotros cuento eso es porque hoy buena parte de la oposición a Ollanta Humala es fujimorista pese a haber estado en la cárcel y pese a estar condenado y encarcelado entonces va a haber uribismo para rato y va a haber creyentes uribistas hasta que se mueran por allá en el 2080 bueno varios de ellos se relacionan con desconfianza con el proceso de paz en la medida en que piensan que los antiguos captores de sus familiares y amigos con el proceso de paz irían a ser los alcaldes de los pueblos donde sus familias aún conservan fincas y casas de recreo varios conocidos míos con los cuales hubo un tiempo que no nos hablábamos pero que nos hemos vuelto a hablar tienen esa prevención y desafortunadamente como Santos no es mocus como Santos no es pedagogo y como el país no tiene la posibilidad de contar como son los procesos de reinserción que son complicadísimos solo es que salen del monte a ocupar cargos públicos no salen a repensar la vida a repensar la relación de pareja que no han tenido a recuperar la familia que eran unos viejos reaccionarios y que los mandaron al carajo y ahora descubren cuando llegan a la vida civil que es el único apoyo afectivo que tienen cuando tienen que empezar a sacar un documento y no tienen hábitos porque el nomadismo les ha dado otros hábitos pero no no los ha preparado para la vida urbana ¿no? cuando tienen que sintonizarse con esa vida urbana que desconocen totalmente con cómo son los jóvenes con cuál es la relación con las tecnologías con es decir la reinserción no es una cosa fácil yo fui evaluador de la reinserción del ejército popular de liberación en el 90 y y eso es un problema muy complicado muy doloroso a ellos ahora con ganancias también ¿no? con recuperación de la democracia frente a los comités centrales que tenían que mamarse sus decisiones y sus autoritarismos y cumplir órdenes entonces a veces los medios se comportan como si este país no hubiera vivido cuatro desmovilizaciones y cuatro reincorporaciones a la vida civil de Quintín Lamy una reincorporación que Ricardo Peñaranda en su estudio considera la más exitosa la LPL la LM19 que podemos considerar exitosa sin lugar a dudas ¿no? pues Petro Navarro Rosenberg Pavón así estén en distintas orillas pues confirman una reinserción política institucional y corriente de renovación socialista fíjense que a mí me impresiona mucho el lugar de León Valencia con todo eso muestra las paradojas de esta sociedad ¿no? porque al mismo tiempo León ha logrado un lugar como analista muy importante en esta sociedad tan excluyente desde otras de sus facetas entonces a mí eso a veces me sorprende mucho ¿no? este proceso de León que viene de la corriente ¿no? bueno hace 10 días estuve en Neira había 15 minutos de Manizales y hablé con con alguna gente incluso con los que hablé no son univistas pero entonces conversando con ellos me contaban pues todo el miedo para salir 7, 8 de la noche con Manizales que está 15 minutos en los tiempos de la presencia de Karina y como ahí a la salida de Neira donde estaba la fábrica de cemento que ya se acabó que la gente sufría mucho es decir vivían una zozobra si tenían que ir a Medellín hacia las 7, 8 de la noche perdón a Manizales hacia las 7, 8 de la noche entonces uno hablando con la gente entiende por qué por qué son juridistas hay que salir de Bogotá para percibir eso ¿no? ahora claro cuál es mi lectura del uribismo que está ahí en el libro no quiero eximirlo de que que me metan el diente los que estén interesados pero una de mis tesis es que el presidente Uribe logró una inmensa autoridad a nivel de la opinión pública nacional a través de su lucha exitosa contra las FARC pero que al mismo tiempo hizo un uso abusivo de esa autoridad para perseguir a la oposición y a los periodistas y magistrados que investigaban la parapolítica para lograr fraudulentamente su reelección a través del voto de Gidis Medina y Teodolindo Avendaño para estigmatizar a los movimientos sociales los defensores de los derechos humanos las ONG y los partidos y líderes de la izquierda política y social y para impulsar una polarización de la opinión rentable para sus intereses políticos eso para no hablar de todo el intento de echar este país para el medioevo ¿no? yéndole a rezar a la virgen de los remedios para que calmara su cuerpo en llamas ¿no? imagínense la figura para que calmara su cuerpo en llamas yo estaba en Pittsburgh buena parte de esta investigación fue posible también porque en la distancia pude tener cierta tranquilidad y no estaba involucrado aquí en el debate diario pero yo le contaba esto a un amigo chileno y me decía no, eso es Vargas Vila en los divinos y los humanos esos son esos líderes carismáticos del siglo XIX que se creían puestos por la divinidad sobre la tierra entonces es una figura realmente pues muy religiosa ¿no? entonces buena parte de estos uribistas terminan viendo ese primer momento y cancelando todos estos argumentos en la en la valoración de la figura del expresidente los uribistas presos de su valoración principal y unilateral del mérito del expresidente contenido en la confrontación exitosa de las FARC y presos también muy seguramente de la doble moral colombiana y ahora me refiero a esto en otro caso no tiene nada que ver con el uribismo no ven las dimensiones delictivas chuzadas complicidades con los parapolíticos acciones delictivas del DAS bajo Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado la desaparición del profesor Correa de Andréis y el asesinato sistemático de sindicalismos de sindicalistas a través de listas que proveía el DAS por lo cual ya están estos señores en la cárcel a lo de ingreso seguro y las profundas dimensiones de intolerancia no solamente contra la izquierda sino contra el pensamiento liberal y democrático el único que las confrontó fue el presidente Gaviria de parte del sector del liberalismo bueno la otra cosa que me impresiona mucho de la doble moral colombiana es todo este cuestionamiento a la conexidad del delito político del asfalto con el narcotráfico pero en el caso de Sanper no hay ningún problema Ernesto Sanper es el flamante presidente de UNASUR ¿y dónde van a encontrar ustedes los artículos críticos o las posiciones críticas en los informativos de televisión o en los programas de opinión sobre ese lugar que tiene Sanper o sobre el carácter de Serpa como congresista pongo ese ejemplo porque a las farcí se le nota pero a la a la oligarquía que recibió los dineros del narcotráfico abort botones en el proceso 8000 entonces ahí no hay problema ahí sí no hay conexidad ahí sí todos son decentes bueno esa profunda influencia que el discurso univista tuvo en la reorientación afectiva de los colombianos también la ejerció sobre sectores del periodismo noticioso y de opinión y sobre los dueños y mandos medios y altos de los grandes medios de comunicación simplemente quiero reiterar la tesis ellos no los podemos sacar del paseo y decir no ellos no tienen nada que ver con esto no ellos son parte de la sociedad colombiana intransigente y polarizada presos a menudo de la lógica sensacionalista y amarillista del escándalo y seguramente también del temor por contrariar a una opinión univista cuantitativamente significativa estuvieron a punto de ganar las elecciones aunque el resultado significó una disminución del peso específico del uribismo en la cultura política colombiana también hay que decir todas las cosas gracias al voto de Petro de Clara López y de una izquierda que se comportó políticamente y no pidió ministerio como recordó en un panel evaluativo de la elección Francisco Gutiérrez no es la única izquierda que gana las elecciones y no pide ministerio bueno entonces este sector buena parte de los periodistas terminan haciendo eco de Twitter y discursos del expresidente a menudo sin el más mínimo control narrativo sobre los excesos verbales y acusaciones infundadas y aquí quiero decir por qué debería haber un control narrativo que no censura quiero ser muy claro en eso sobre los excesos verbales del senador Uribe parece que Uribe lo caracteriza tanto durante su gobierno como ahora el uso irresponsable de la palabra pública los lingüistas nos han enseñado que el discurso tiene efectos en las relaciones sociales y mucho más cuando el discurso lo pronuncia una persona imbuida de la autoridad presidencial entonces los lingüistas nos dicen que cuando el cura dice yo los declaro marido y mujer eso no son palabras al viento esas palabras pronunciadas con un sentido ritual y acompañadas de una simbología tienen efectos performativos sobre las relaciones sociales en el caso de una pareja tienen efectos unitivos el juez cuando el juez dice yo lo condeno también ahí está el efecto performativo esas no son palabras para que se las lleve el viento eso no es carreta las palabras tienen lo que los lingüistas llaman efectos performativos del lenguaje no le dan forma a las relaciones sociales tienen implicaciones prácticas famoso libro se llama el decir que es el hacer el decir que es el hacer bueno a mí digamos ya recientemente me parece me pareció muy grave el caso del periodista que Uribe acusó de tener información de que en la registraduría se estaba fraguando un fraude contra el candidato Zuluaga ese periodista empieza a recibir luego de esa acusación pública una serie de acusaciones y de intimidaciones y de amenazas y ese periodista se tiene que exiliar quien investiga al expresidente por ese tipo de palabra de palabras irresponsables el argumento lingüístico es importante para un eventual proceso jurídico ¿no? el el peso de la palabra pública de un mandatario y el efecto performativo del lenguaje durante su gobierno y está en mi libro varias autoridades nacionales internacionales la FLIP funcionarios de Naciones Unidas le advirtieron de esa práctica es decir que tenía que moderar su discurso lo hizo con Holman Morris con Luis Enrique con Jorge Enrique Botero los acusó de cómplices del terrorismo al otro día la fiscalía le abrió investigación a Holman Morris imagínense que el proceso caiga en manos de un fiscal de derecha afortunadamente cayó en manos de un fiscal que evaluó el caso y no encontró pues razones para la acusación de cómplice del terrorismo ah bueno un proceso maravilloso que yo lo destaco digo maravilloso desde el punto de vista teórico pero terrible desde el punto de vista humano es que en la investigación contra y la acusación y la acusación y Gracias.